El nivel del río Grijalva ha estado inestable y se ha traducido en una elevación por las mañanas en los últimos dos días, luego de los efectos del degradado huracán Agatán. La mañana de hecho sube, pero otra vez vuelve a mantener otra vez su lugar. Esta elevación ocurre este 2 de junio, cuando se reabrió la navegación. Dos días no estuvo abierto, porque fue martes y miércoles. Hoy ya se abrió. Se ve en movimiento, ¿no? Se ve turismo. Pues la verdad, sí. Ya ve que temporada baja, siempre está tranquilo. En el embarcadero de Chiapa de Corzo, punto importante para el turismo, pues es puerta para recorrer el cañón del sumidero, el empresariado básicamente ya está acostumbrado a este tipo de situaciones. Pues trabajar normalmente, pues, no queda de otra. Todos los años, pues, son temporales que vienen. Y a ver si no se inunda, sube mucho el nivel. De acuerdo con un reporte de la unidad de capitanías de puerto y asuntos marítimos de la Secretaría de Marina, el embarcadero de Chiapa de Corzo ya está funcionando, lo cual es benéfico para ellos como comerciantes. Pues ahorita hay paseos, hay navegación. Y ya cuando la capitanía dice que no, no, no hay navegación. Esta condición ya es aprovechada por el turismo que arriba a Chiapas para recorrer los destinos, luego de la amenaza por el fenómeno ciclónico. Estamos de paso, nos vamos a Mérida, Yucatán a correr. Entonces, venimos a desayunar acá. Ya habíamos venido el año pasado, en julio, cuando fue el, venimos al ultramaratón de San Cristóbal. Entonces, tuvimos la oportunidad de poder venir acá, ya habíamos hecho el recorrido. Y ahorita nada más como hacer escala, venimos algo rápido. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.